¡Muchas gracias por estar conectadísimos a través de su pantalla! Es nuestro primer programa y por supuesto estamos desde Miami, Estados Unidos, transmitiendo en vivo. Hoy, un programa especial, porque tenemos a un invitado de peso pesado y por supuesto acá estamos 100% internacionales. Todos somos amigos de diferentes nacionalidades y por supuesto en este programa existe una política. Claro, la política es que cada vez que digamos entre tragos hay que tomar, claro que sí. ¡A mí me gusta esa paz! ¡Señores! Bueno mi gente, empecemos presentándonos. Casi te riego. ¡Desde Colombia! ¡Juan Sierra! ¡Ahí está! Aunque a veces abre el corazón, el corazón. Desde República Dominicana. Desde la isla de la bachata. ¡Manuel! Desde mi querido Perú, la isla bonita Iquitos, este exuberante guaguito Morelia García. Como me dejaron de último, yo soy donde vienen las mujeres más bellas del mundo y donde viene la arepa. ¡Claro que sí! ¡Venezuela! ¡Bravo! ¡La Mr. Arepa! Bueno mi gente, invitado especial, de caché, honor, de los mejores boxeadores del Perú. ¡Ojo pues calidad, potencia, ojo con eso! ¡Ojo con eso, pura potencia! Aparte, peruano chamba, emprendedor, conocidazo en el Perú. ¡Con un cuerpazo, con un cuerpazo total! ¡Tiene más tatuajes que yo! ¡Eso está lleno de fibra! ¡Eso come pura avena con agua! ¡Eso está divino! ¡Oye, claro que es! ¡A él le decían la cobra! ¡No él no tiene eso! ¡Ahora él quiere el último Inca! ¡Claro! ¡Bravo! ¡Él es! ¡Él es! ¡Jonathan Maicero! ¡Causita! ¡Causita! ¡Incuncico causa! ¡Pero qué casualidad que es de allá de Perú! ¿Hasta cuándo vale? Lo que pasa es que nosotros traemos invitados peruanos a Miami. ¿Qué tal te recibió Miami? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por todos lados, cabrón. ¡Ya veo! Por todos lados. Por todas partes. ¡Parece arroz picado! No, pero está chévere, está chévere. Parece varicela ya. ¿Te llama la atención o no, Luis? No, no, no. Yo voy a estar siempre haciendo el programa porque si veo para allá... Te golpeó el corazón. ¡Me golpean el corazón! ¡Dios mío! ¡Su recto es fuerte! ¿Qué? No, usted se ve que pega duro. Y a él le gusta duro. ¡Le gusta duro! ¿Le gusta duro o pasito? Pero ya va. Yo creo que nosotros hagamos un ejercicio. Ella es una mujer espectacular. Acá las mises, mis Colombia, mis Perú, mi Venezuela, mi Dominicana. Escúchame. Nosotros como mises... Mis Barba, mis Barba. Escúchame. Mis Perú con mis Venezuela. Vamos a comprobar si eres tan fuerte. A ver. ¿Cómo te ves? A ver. Vamos a hacer una tocoteada. Vamos a hacer una tocoteada un poco, ¿ya? Una tocoteada, pero yo no me quiero parar todo mucho. No se pares, que no se va a caparar. Vamos a decir, esto está duro como se ve. No se va a capar ya. Luis, que no se va a caparar, por favor. Primero vamos a calentar un momento. Oye, pero que lo tienen rápido al TV. Ya no, que no, Manuel. Ya vete. Este es la muy de Peppa, Causa. Chao, Juan. Escúchame. A este lado me voy de Peppa. Mira. Esto está total. Es que yo, es la primera vez que lo toco tan cerca. Sí. Nunca nos hemos visto, ¿no? Nunca, ¿no? No, papacito. Parece una cubita de hielo. Eso está duro. Espérate, bebé. Primero, primero. Vamos a hacer, este... A comprobar. Dios mío, ¡cemento sol es esto! Esto está duro. ¿Qué policía está apagada o no? Está roca, está roca. Ni para el chile que te da y él le mete a la policía. Escúchame, yo estoy cagado donde estoy. Yo estoy cagado, pero yo voy a tocar. Sacar. No. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Todo ha peor, todo ha peor. Todo ha peor lo día. Bueno, no sé. Bebé, de lo que te pierdes. Mañana no, mañana no. De lo que te pierdes tú, loca. Ya, de lo que. Ya, mi, yo también estoy aquí todo. Es el momento. ¿Dónde te volteas? Derecho o izquierda. Corra, corra. No, te voy duro. Me da miedo. Me da miedo. Con pan, con pan no pega. No, ¿cómo que no, chicos? Usted tenía palta, mejor. Y si es con huevo, mejor. ¿No te gusta el pan con huevo? No, yo, completo. Ay. Alba una vuelta. Esto está. Alba una, la quedó. Flechada. Flechada. Y hay fuerza para cogerte bien. Te das cuenta que yo. No, a mí me hace eso en la tapa. Yo para acá te voy para que te caes de precipicio. No, pa, no seas malo. Yo quiero hacer una pregunta, rápido. De repente puede con los tres. Morelia, ¿cómo te sentiste? Ay, Dios mío. ¿Sabes cómo me sentí? Una gata salvaje. Ay. Una gata techera que por ahí lo jalan. La gata baja la lluvia. La gata baja la lluvia. Coño, cualquier. A mí uno de los gatos, ¿ah? ¿Así? Te puedo coger. Ay. Escúchame. Mira cómo yo me huyo. Mira cómo me huyo. Mira cómo yo me huyo, mira. No, no me gusta, no me gusta. No me gusta ese gato. Ese gato me va a trombollo. Ese gato está chueco. Escúchame. Y escucha cómo el ladro yo. Guau, guau, guau. Pero le gustan. Una fucking perra. También te gustan las perras, también. Maldita te doy. Yo soy un mini pincher. A ver, a ver, mini pincher. Casa, por la hueva se descausa. No, pero. Así quédate quieto. Escúchame, yo. Por la hueva se conmigo. Es que después de viejos te ponen curioso. Sí, dicen así. Pero yo todavía me... No, tenés 40, está chévere. En la vejez se acumula. Y luego ya quieres... La mariconada. Yo estoy poderoso ahorita. No lo quedan, no tengo 40, tengo 41. Ah, sí. Cumplo 42. Coño, pero yo te voy a gelada, pues, para que... Este año cumplo 42 y estoy en mi mejor momento físicamente, mentalmente. Estoy en todos mis mejores momentos. Estoy trabajando. Miren, yo trabajo todos los días. Tengo maselos restobares en diferentes distritos. Este, no es promoción, ah, pero yo tengo mis negocios. Tengo mis gimnasios también, en la cual pueden ir todos los que están plaquitos, gorditos, hay de todo acá. Coño, dime que si es gratis por los menú mes. Ya, te dejo piola. Coño, es el momento. Vamos, 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 vamos. No va a pasar mi publicidad. El hombre es roca. Vamos a hacer entonces una cosa. Vas a contarles sobre tu vida de empresario, cuántos gimnasios, cuántos restaurantes. Ustedes preguntan y yo les respondo, Carlos. Venga, si no contar. ¿Cuántos gimnasios, cuántos restaurantes y cómo me le está yendo? Tengo cuatro restaurantes. En ese país es un país sedentario, en la cual creo que el negocio de los restaurantes es lo que más se puede vender, más fácil. ¿Cómo hay llamando? El tema de gimnasios en Colombia, se dan cuenta que hay gorditos, flaquitos, más seguros que flacos. Un país casi lo único, ¿no? O sea, somos un país todavía sedentario. Aún nos falta cultura de deporte. Yo he ido a Brasil, he ido a Colombia y veo que la gente hace mucho más deporte que en Perú. Desde los 15 años en Brasil. No es que hable mal en mi país, pero es la verdad, aún la cultura deportiva nos falta. Más juegan fútbol y el fútbol es un deporte que ha alto rendimiento, en la cual te exija físicamente, ¿no? Como el boxeo, como el MMA, como el atletismo. Es que yo creo que falta disciplina también, ¿no? Falta más eso. Mucha disciplina. Y yo es la razón por la que tengo mis restaurantes y nada, me encantaría que Perú sea en más países de deporte, de diversidad de protes, porque acá hay talento, hay bastante talento, solo falta el apoyito ahí. ¿Y cuántos gimnasios tienes? Uno solo. ¿Dónde? En Pueblo Libre, y si Dios quiere, estoy tratando de ver un local en Minaflores, también de acuerdo a Norte, en lo que es Aire, pero estoy buscando locales y están caros. Yo te busco, yo te busco. Una plata extra. ¿Tú de qué barrio eres? Un aplauso para los emprendimientos, un aplauso para los emprendedores y señores, un aplauso para los emprendedores. ¿Tú de qué barrio eres? Yo soy de Venezuela, Caracas. No, no, pero acá en Pueblo, ¿dónde ves? ¿O estamos en Miami? ¿Dónde estamos? En Miami. En Miami. Por la hueva, por la hueva. Joey Bondi, es mi amigo. Lánzame el dato que no sea. Yo vio por el... Hallandil Beach. Yo vio por Palm Beach. En la Cucarta, ¿ví? Por Palm Beach. Por ahí cerca, pero ahí donde te meten. Yo tengo amigos en Perú y cuando voy me quedo en los Olivox. En los Olivox. En los Olivox. En Barrio Fino. Justamente estoy viendo un local ahí en lo que se sabe, se ve que es la municipalidad. Estoy pulseando todavía. Y en San Isidro me gusta mucho lo que es largo o lo que es pardo. Esos dos locales por ahí. ¿Tú crees que alguien como yo que soy de contextura delgada puede tener un cuerpo fabuloso? Claro, en Juan nomás te inyecto la medicina y te pones como los dioses. ¡Ay, qué! Me va a inyectar. La química, la química. Con tal de que no inyectes. ¿Es en la nalga o en...? En la nalga, sí. Te busco, te busco un bandido ahí para que reacate. No, pero si me inyectan, me inyectan tú, vale. Para que te rellenen. No, yo creo que me inyecté el dueño del Ignacio. No, yo inyecto para acá, mira. La medicina, la medicina. Todo, pues, todos los motores. Me inyectan como un pollo de un pollo. Me inyectan como un pollo. Acá me compré bien en la medicina, mira, te he inchao ya. Vas a terminar como Manuel. Esa es tela, esa es tela, tranquilo. Es el polo, no es el polo. Es el polo nomás. Bueno. ¿Y te quedas con la herencia? No, no, yo me quedo acá con él. ¡Ah! Diga, vamos a entrar pues en una sección bien interesante, bien sabrosa. Este se llama Rapidín. Pregunta rápida. Oye, ¿cómo? Ya respuestas concretas. Está bien, está bien. Como ping-pong. Ping-pong, ping-pong. O como espaditas. ¿Agua de espaditas? ¿Cómo? No, no, contigo es peligrosa la espadita. Pero no hace esgrima. Él no hace esgrima. Él no hace esgrima. Él es boxeador. Pero no es esgrimista, hermano. Yo sé que es boxeador. No es esgrimista. Pero es lo mismo, ¿eh? Al final le voy a punto de caza. Viste, usan las manos. Cazan las manos y se golpean. Pero en este caso es como que complicado, compadre. Con Luis. Porque tú tienes tu espada y yo también. Bueno, pero yo me defiendo. Jonathan, pero no te atreves a darle su fuetazo. No, ¿por qué? No, ¿cómo que no? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, no. Él sí le quiere dar su fuetazo. Yo nada más, yo no tolero la falta de respeto. Estamos bloqueando acá. Estamos entre causas. Estamos locos. Estamos locos. Estamos locos. Estamos locos. ¡Oh! ¡Lora, estamos en cielo! Claro que sí. No hay que fomentar la violencia ante cualquier otro género o qué sé yo. Mi compadre acá, definido, pero no importa. Pero escúchame, yo vengo preparado. No sé si supieras. ¿Y para qué te pusiste los lentes, compadre? Para verte mejor. Para verte bandido. Para verte bandida. Malandrita. ¿Qué es bandida tú? Malandrita. Como sea, ¿qué es bandida tú? Escúchame, yo traje unas cosas para nosotros con fuerza. ¿Estás así? Oye. A ver, chorrea, pecho, rea. No, guantirris. Yo hice boxeo también. ¿No crees grima con la espada? No, hice todo. ¿Y a dónde se te fue el cuerpo? Hice espadita con boxeo a la vez. Lo hicimos todos juntos. Crima, está que me floreas. Se fue acá, se fue acá el odio. Ojo pues, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí o qué? Ya pues. Empiezo, voy a empezar yo. ¿A usted le gusta dar o recibir? Suave. ¿En todo sentido? ¿En todos los sentidos? En todo. Maravilloso, está emocionada. Sí. La carita está tan rojada y todo. No le voy a sacar la mierda. Pero en el buen sentido de la palabra. ¡Ahora! ¡Claro! Como tiene gimnasios, te quiere entrenar. Ah, ok. Te quiere entrenar. Sí, sí, yo quiero estar durazón. Con disciplina, con esa robleza, ¿no? De la disciplina. Que al otro día se siente un poquito molida. No, pero de eso estoy hablando. De la robleza de la disciplina. Morelia. La dieta, que tenga buena dieta, huevo todos los días. Los días. Quiero sentadillas, pues. Estoy medio tablacha yo. No, yo ahí te ayudo yo. Esa es mi especialidad. Se la va a sacar. Esa es mi especialidad. A ver, te inyecta. 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 Pregunta de rigor. Morelia, te quiero preguntar primero. ¿Qué? ¿Te gustó ese código? ¿Pero qué código, chico? Te vas a sacar tú. Dios mío, yo me escondo. Me voy corriendo. No puede ser. Pollito en fuga hago. Tú pregunta, bebé. Pregunta. ¿Te gusta arriba o abajo? Del rim. Del rim. ¿Qué causa del rim? ¿O espectador o como boxeador? Las dos cosas. Ah, mira. Las dos cosas porque. Él es versátil. Yo no puedo pelear todos los días. A esta me gusta que. Él es bisexual. Él es versátil. A la bisexual. Le gusta de todo. Escúchame. ¿Te gusta con protección o a pelo? Me gusta, mira. Los guantes. Pero no los guantes. Apelar y apelar siempre, pero con tu pareja. Apelo. O sea, con alguien que tú conoces. Al sparring. Claro, el sparring. Con el sparring. Claro, ¿quién no, compadre? ¿Quién va a mentir que no? Apelar y más rico, pero ¿qué pasa? Que con tu, con la gente que tú, con tu pareja. Si es con una, por ahí, por acá, un causa por ahí, vas a pelear, vas a enfrentarte. Hotel Guarte. Te pones todo. Te pones toda la. Toda la protección. Toda la protección. ¿Puedo ver tus manos? Chapa, chapa. Ah, su. Está bien duro. Lleno de callos. No, Dios mío. Esto parece como que vendió yuca. Sí, sí. Apelado plátano. No, es que me pongo. ¡Pielos de hombro esto! Y chueco. Este lo tenés chueco. Y medio doblado. Chueco. Claro. Con curva. También es chueco. Con curva. Con curva. Lástima, apestó un puñón, lástima. Tipo Hot Wheels. Con curva. Está chévere. Gusto, gustó. Gusto. A ver, que vas a preguntar tú, pues. Es seria, esta pregunta es seria. ¿Cuántas veces perdiste? Tres veces. En el amor. Tres veces. ¿En el amor? Sí. Matando, marido. También en el ritmo de la vida. ¿En el colchón? Nocao también. Sí. Así es. Ay, no puede ser. ¿Y alguna vez no? El muñeco. Jamás, no, jamás. ¿Y ahí estoy hablando? Papi, ¿de qué estamos hablando? ¿Del box o del cachigulo? No, no, del box. Entonces jamás, pero yo estoy invicto. ¿En serio? Invicto. Me gusta, me gusta. Mira, no quiero hablar ya de eso porque eso que alarde da mucha vaina, pero es un no rotundo nada más. El que mucho ladra, poco hace. Exacto, es un no rotundo nada más. No, ya. Es que pa' qué todo va a mentir. Perros que ladran. Tengo una vida saludable. Mira, no tomo, no fumo, no sodora. ¿Qué crees que me gusta hacer? Pelear. Pelear y... Meterte a otras cosas. Mira, no puedo mirar pa' allá, compadre. Ni pa' allá, ni pa' acá. Por las huevas, eh. No quiero quedar cojas. Estás pa' allá. Estás pa' allá. Me pone... Me pone... Me pone nervioso. Me pone más pa' acá. No. No, no, nervioso no. Tú me tiene más pa' acá y yo me dejé luego más pa' acá. Así que... Morelia, ayude, ayude. Ayúdelo, ayúdelo, ayúdelo. Pero yo no quiero quedar cojas. Tipo chan, tipo sandwich, que te dé tipo sandwich. No me pongas inquieto, cabrón. No me pongas inquieto que acá... A ver, confrontación. ¿Qué vas a preguntar? A ver, tú, ven. Ajá. Ven acá. A usted le gusta. A usted le gusta. Chico o grande. Chica o grande. Chica. El oponente. Chica, chica. No, el oponente en el ring. Chica, para que sea más fácil cargarte. Maravilloso. Yo la chapo facilito. La levanto. Chiquitito. Cuarenta kilitos. En uno, en uno. Y en el amor también, chicas o grande. O chico. No, ya en el amor es lo que el corazón mande. Lo que haya. Lo que venga. Lo que venga. Porque yo he estado con mujeres altas bastante. Ah, sí. Más altas que usted. Más altas que usted. Es más, en mis relaciones con mujeres siempre he estado con mujeres más grandes que yo. ¿Te gustan grandes? ¿Te gustan grandes entonces? Dominante. Más que todo me ha estado con mujeres altas porque, no sé. La suerte de la vida. Así le tocó. Y que la suerte. Y que la suerte. La suerte de la vida. ¿Y a usted le gustan bastantonas? Sí, a mí me gusta. No, a mí me gusta que el cuerpo sea bonito. Me gusta que le presento. Le presento Morelia. Por razón, por eso no. Yo no busco grandes chicos. Le presento. Le hace cuerpito ya. Le hace cuerpito. Párese. ¿Qué es esa huevada, cabrón? O siéntate, conchetumá. O siéntate, mierda. O se me estaba armando el muñeco. Y la he echado, papi. La garrotera. Se vuelve la garrotera, papi. La garrotera. Si tú realmente crees que yo he perdido una vez el ring, preséntame a este loco. Ah. Creo que es la única forma que yo he perdido el combate. Coño, te vas haciendo el esfuerzo de que me vieras el cuerpo, chico. Para que me dijeras si tu dieta. Yo pierdo el combate si es que me lo ponen este muchacho a los costados. Escalato. La venganza. Yo me estaba parando para que tú me vieras así. Si tú come más y tal, camote, vaina. No, pero tienes buen potasio. ¿Buen potasio? ¿Está cierto? ¿Qué chucha hago con tu potasio? ¿Lo entrenas, pues? Claro. Ya, entrenado, pero nada más. De ahí, para tu casa. Ya ves. Gracias, muchas gracias. O te mando para La Habana. Escúchame. No tienes esperanza. ¿Te gusta? ¿Quién te viste? ¿Quién te viste? No, yo mismo. ¿Tú mismo? Bien, bien. Escucha, yo creo que hay que bajarle un botón a esa camisa para que se vea mejor, ¿verdad? ¿Qué dice el público? Se lo va a bajar Maurelia. Maurelia se lo va. Maurelia uno y yo uno. Tú uno y yo uno. Ya está bien. Tama los ojos y yo te lo bajo. No, pero ¿qué pasa? A ver, me quedé chico. Este crece huevo, ¿no? Uno, tú, yo uno y tú uno. Me vas a ir con los ojos y me lo... Maurelia lo cuenca. Y me besa el pecho. Oye, pero con las dos manos, Maurelia. Ay, es que no se diga. Chape mata. ¿Viste? Espérate, espérate. Te ganó. Y ya está. Agárrelo. ¿Qué? Aquí lo que hay es fuerza. Escúchame. Musculatura, ¿qué dice? Musculatura completa. A ver, párate, por favor. Que se pague, que se pague, que se pague, que se pague. Creo que ya me soltéo. No, pues, ay, qué. Creo que ya me soltéo, me ha sentado un poquito. Escúchame, ¿cuántate a todas las gestiones? No sé. ¿Te los cuento? Los cuéntame. A ver, los cuento. Cuérate. Uno, dos, tres. Hay una araña ahí. Luis lo quiere contar. Luis lo quiere contar también. Luis quiere contar. Son como tres. Este es uno solo, ¿no? Deja, está tocando. Ah, es grande. No, si mis tatuajes son grandes. Es un dragón, pero tenés la cara que está larga. Ese es el dragón de Dragon Ball Z. Usted póngale, usted toquele las bolas y le pide el deseo. No, no, no. Tú déjame en paz que yo estoy. Yo estoy animando al invitado. Lo que pasa es que acá el señor está celoso porque siempre los piropos iba para él. Claro. A Juan no, porque Juan es guapito, pero él es más guapo. Si tú puedes notar, es una barba total. Dale, 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 dale. Sigue con Maicelo. Sigue con Maicelo. Hoy vino como con tejidos totales. Le tocó virar. Chévere. Suelta en banda. No, pero podemos tener para todos, ¿verdad? Claro. Hay amor para todos. Jonathan, ¿por qué te dicen la cobra? Porque cobra y cobra. Cuando me ponen las chapas del boxeo, me han puesto lo que sea. A las finales, cuando yo me fui a Estados Unidos a pelear, ya peleé así importantes como en Las Vegas o en Los Ángeles, recordaba que muchos peleadores hispanos o americanos pensaban que yo era de otro país. O sea, menos de Perú. Entonces, decidí ponerme el último Inca para aferenzarme más con mi propio país. Entonces, desde ahí me cambié a Dallas Inca para que la gente entierre que soy peruano. Claro. Ah, pero eso es una chimba. Entonces, la cobra nunca me gustó porque puede ser cualquier identidad, cualquier país. Entonces, me cambié al último Inca porque quería aferrarme más a mi país y que la gente viera que el boxeo en Perú está que se levanta. Y se identifique contigo también. También. Y había muchos peruanos en el extranjero y los mexicanos, los dominicanos, los puertorriqueños, de qué ciudad eres, pensaban que era más de ese lado. Ya está. Entonces, yo empecé ya a ponerme ese apodo y quedó, ya quedó. No, de los 13 Inca, él es el 14 Inca. El 14. El número 14. El último, el último. Así es. Y vino corriendo como Chasqui o no? También yo corro bastante. Vino corriendo como Chasqui. Yo sí todos los motores. Y hablando de cosas serias, háblame del knockout que te dieron en Rusia. Ay, qué. En Rusia, yo nunca he peleado en Rusia. Quedo en Rusia. Más bien que yo ir para allá porque allá hay mujeres blancas, hay mutas en las blancas. Para darles el knockout a ellas. Qué es el momento. Carne de pavo, carne de pavo, me gusta. No, pero si tú viste, es como una pelea donde perdiste. Yo he perdido tres peleas y las tres peleas las he perdido con campeones mundiales. O sea, he tenido derrotas con peleadores bastante... Claro, detalla. Bastante detalla. Y nada, yo no puedo contar eso. Son derrotas que son parte de mi experiencia. También tengo muchas victorias y nada, pero la derrota al final me ha ayudado a seguir peleando. Cada victoria o cada derrota me llevó a algo mejor. Esas derrotas, digamos... Eso fue en Los Ángeles, he peleado en Nueva York también, he peleado en Las Vegas, he peleado en Maisel Square Garden, he hecho peleas importantes que representan a mi país. Maisel, ¿y esas peleas, imagino que para ti han quedado como un mensaje positivo para tu vida? Siempre, siempre. Yo nunca, yo nunca, yo si me caigo, me levanto las veces que sea necesario, incluso en los negocios. Recuerden que vino la pandemia y a todos les chocó, ¿no? Exacto. Pero a unos más que a otros. Y a otros hasta les convenió, ¿no? En mi caso, ¿no? Me mandó a la lona. ¿Alguna frase? Fue una especie de knockout y me levanté. Te levanté. ¿Alguna frase que te motiva a ti a seguir adelante cuando justamente te pasas esas derrotas, por ejemplo? Yo lo que siempre hago es lo que digo, lo hago. Y yo me mentalizo y lo termino haciendo. Mira, en pandemia me fui a la quiebra en bancarrota. Teniendo familia en Estados Unidos, me separé de la madre de mi hijo, pero obviamente tengo una responsabilidad aquí en mi hijo en Estados Unidos. Y mando mucho dinero en dólares para su vivienda, para su estudio, para su educación y todo lo que corresponde, ¿no? Entonces en pandemia me fui en quiebra porque mis locales son presenciales. Nada, a la final me reinventé como empresario, creé una empresa en fumigación y me puse adelante de eso. Y entonces económicamente me fue bien. Nuevamente la pandemia se fue y ese negocio ya no fue tan solvente, pero abrí mis locales y me quedé con eso. Pero la pandemia te ha impulsado, puedes acercar tu lado empresarial aún más fuerte. Tengo un local que tenía, ahora tengo cuatro locales, pero en inicio tuve que hacer mi primer potencial local que estaba en San Isidro, en el mismo centro financiero. Y esa área se desmuevo bastante tiempo, recuperarse como tres años. Y los gimnasios estaban cerrados. Este gobierno, con el anterior gobierno y el traspasado gobierno, trataron de mantenernos incautos para no trabajar. Claro, es que yo considero que la peor plaga es la de nuestro propio gobierno. Y siempre lo voy a decir. Así es. En Colombia pasa lo mismo, en República Dominicana pasa lo mismo y en Venezuela ni hablar. No, pero igual eso se puede decir. No, pero igual eso se puede resumir a que el peruano es recontrachamba y sobre todo emprendedor. Peruano como un marcelo. ¡Salud! ¡Salud! ¡En tetraos! ¡En tetraos! ¡Salud! Por ahí vi unas fotos como que en tacones. Cuéntame ese show. Ah, por eso estás ahí motivado. Por eso estás ahí motivado diciendo, ¡eh, te le patea el zumbao! No, yo investigué, te vi en tacones, te vi como con una vaina, como con un show, así tipo track. O sea, tenías tu lado, Maicena. Encuerado de paso. No, me... Apretais. Se lo voy a repetir, chicas y chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo soy bastante mente abierta a causa, ¿ok? Esa es una. Dos, lo hice por una razón social y creo que acá el hombre que está por ahí lo sabe. O sea, si había que ponerme de taco, si salía en calzón o hilo dental, me lo pongo, si es contra de ayudar a alguien. Si no, no me lo pongo por nadie. Si es contra de ayudar por una niñita que estaba con una enfermedad y quieren hacer su chocito, su lucurita, que un boxeador se pone de taco, me lo pongo. A la final es, yo sigo siendo varón. Ese es un tipo serio, ¿vale? ¡Un aplauso para todos! Hay que aprender de eso. ¿Saben qué? Hay que aprender de eso. Yo creo que tú puedes ser como, o sea, una persona que haga boxeo en berlet tacón es muy difícil. Claro. Pero él se atrevió y mira, lo logró. Y el baile me salió chévere encima. ¿Y por qué no me llamaste? ¿Te gustó el baile o no te gustó? Tú, total. ¿Te mojaste? Sí, sí, diga la verdad. Sí se mojó. ¿Te gustó? Sí me mojé, pero no más que ahorita. Ah, porque ahora te ven vivo, claro, te llevo un vídeo ahora, estoy por las teaguitas, mira. Oye, yo me quedé con esa imagen de cómo es maicelo en hilo dental. ¿Peludo o no? ¿Potos en el pelo? No, yo soy lampiño, mira. Lampiño. Peladito. Dios santo. Producción, pasen una tanga. ¿Para que usted se desvince ahí en el? Acá, este tiene más hecho rap acá que tú por las huevas tienes. ¿Quién? Tú, pero tú tienes que estar peladín. ¿Por qué? Tú tienes que estar peladito. Me gusta, yo me gusta. A mí me gusta que me macho, mira. Tipo rapi. Ok, ok. Una vaina sicaria. Tipo malando, así que que lo queman y tal. ¿Qué tal causa? Escúchame, es que yo me veo malandro. Aquí te tengo pedido. Yo me veo malandro. Aquí te tengo pedido, hermano. Yo me veo malandro, pero cuando hablo, la cago. Ya, pero hablo y la cago. Escúchame. ¿Tú has tenido una experiencia homosexual? Jamás. ¿Pero te han echado los perros? Sí, bastantes veces. Hasta ayer, hasta hace un rato, siempre. ¡Hace un rato! ¡Hasta segundos! ¿Y por dinero? No, menos. Si yo tengo plata. No, yo... Si yo tengo plata. Tiene tu muñita, papá. Morelia, agarra datos. Morelia. Y así no tenga ni para el chicle igualito, causa. Y uno le entra a mí. Y uno ni fans no le mete. Uno ni fans ahí... Mira, ¿sabes por qué no hay esa huevada? Vende los pies. ¿Sabes por qué no hay esa huevada? Porque tengo un mijito, papi. Y imagínate, mi hijo, que sus amiguitas estén mirando su papá calarte esa vaina. Tanto martillo. Yo creo que por respeto a él. ¿Por la obra de arte? ¿Por la obra de arte? No, no. Yo tampoco lo haría. Es un juego artístico. ¿Y algún fetiche extraño que tengas así en las relaciones? Ah, no sé. Hay dos, no. Ahora sí. Ahora responde. Ahora responde. No, es que eso tiene que descubrirlo ella, compadre. Yo se me enseño. No, no, no. Pero aquí di el fetiche. ¿Cuál es el fetiche? Para yo saber. Claro, pues. Para estar preparado. En el avión me gustaría meterme mi polvete. ¿Pero cuál? ¿En el avión? ¿En el avión? ¿En el avión? ¿En el avión, pehuegón? ¿Polvete? ¿Polvete es polo, peca, chigulo? Parabelloso. Pero no... Pues de verdad, pues de colombiano, pues de no sabe ni el dicho. ¿Qué te ha acostumbrado? No, 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 no. Que no vaya a ser ese polvete. ¿O tú crees que es el polvete ese? No. Es que colombiado tendrías que ser, pego. Él está acostumbrado, él está acostumbrado a esto. Llega al baño y es que... Colombiano. Llega al baño del avión y es que voy a cumplir mi fantasía. Polvete. Y rácate. Rácate. No, no. Me tiré el polvo que dije ahí en el detrás. ¿Polvo es sexo? Pues también. ¿Polvo es? Claro, es sexo. ¿En el baño del avión o afuera? Donde sea, pero en el avión. Con una amiga, una azafata, con Luis. Una azafata, qué vaca. Yo te he visto a azafata y... Azafata. Azafata muy vaca. Es que, escúchame, las azafatas o las azafatas son guapitas. Siempre son deseadas, ellas siempre son deseadas. Ya las azafatas que están por ahí... Guapitas, sí. Pero no, Marica, a mí me parece bastante excitante el hecho de que una hembrita tan... Vos estás en el avión, la hembrita te prestó atención y como que... Chimbano. No, ahí sí, recién conociéndola y una metiéndose con una azafata en el baño del avión, me parece brutal. Sí. Me parece chimbano. ¿Y alguna vez tú estás conectado con alguien en el avión así? No, nunca. Nada. Es que no viaja en avión, viaja por un autobús. Yo puro u. Y en lancha, y en lancha. Este es Chapa Guagua, tú más guagua. Escúchame, pero hay terramosas también. Sí, también. Sí, pero más bien. Y terramosos también. También se pueden. También, a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Buenas tardes por viajar en... El lugar más extraño, extraño donde hiciste el Tuti Frutti. En la playa. En la playa y con gente. Ay, en la playa. Y con arena. No, en la playa. ¿Y la arena no dolía? No, no, esta piedra tiene... Acá en el Perú de las playas tienen piedras como mierda. No hay arena casi. Entró cuando hay piedra. ¿Alguna vez me fui a... ¿Cómo se llama esta playa? Este... Allá en Chiclayo. El silencio. No, en Chiclayo. Ah, en Chiclayo. ¿Cómo se llama esa playa? Producción, ¿cómo llamas a la playa en Chiclayo, por favor? ¿Ah? Chiclayo Beach. ¿Pimentel? ¿Pimentel? El agua marina. ¿Otra? Por favor, Google Maps. ¿Qué otra playa en Chiclayo? ¿En esa playa? En esa playa. Escriban, escriban qué playa de Chiclayo hay. Exacto, por favor. No nos acordamos. O si lo vieron, díganos. Mándanos el video. Mándanos fotos y videos. Yo no mando fotos ni a nadie. Ajá, estabas en la playa. Y rácate, le metí todos los motores. Pero, ¿dentro del agua o fuera? Dentro del agua, afuera del agua, como se pudo. En la roca. Y aquí, o sea, más o menos el horario. De noche. Ah, pero de noche no se nota, coño. Yo pensé que tú eras más peligroso. No, pero ese video anda por ahí. Lo que pasa es que la vez pasada que lo hice ese día fue en una playa en La Punta. Y La Punta tiene piedras, pero también tiene zonas como escondidas. Esa parte donde está, este, Chicuito. No, Chicuito. En Chicuito, ahí. Ahí lo hiciste. Ya. Serenazgo. Pero para esto, ¿no? Dependente de este hombre. Así es. Eso fue. Si se acercan, si se acercan. En ese tiempo no había serenado, no había esa huevada. Se te habló hace años. Que no hay. Ya, ahora sí hay. Ahora sí hay. Y no te han visto haciéndolo. O sea, que no. No, pero ya no me meto a hacer esa huevada. Y no dejaste pruebas por ahí. Sí, pero ahí dejé. Dios mío. Pensando que es caca de pajarito, ¿no? Están nadando, es más, tú estabas nadando ahí. O viste la boca y te lo pasaste. ¿Y trío has hecho? También. ¿En serio? ¿Con dos hombres y una mujer o dos mujeres? No, no, con dos chicas. ¿Y lo atreverías a hacer con un amigo tuyo, bolchador? No. ¿Por qué? ¿Pero te daría pena o te daría como Wikileaks? No sé, me da asco, me da. Ya. ¿Tú te imaginas tú? Te checa esa palabra, por favor. ¿Tú te imaginas tú y la pantera? Tintan, tintan, martillando una jevita. No, yo le sacaría la puta madre, señor, nada más de frente. A la jeva le pongo un costado y rácatele. Le meto una salte puñete. ¿Qué te ha pasado con este hombre? Y por qué estás a riña, güey? O sea, yo no conozco. ¿Por qué hay una riña con ese man? Y lo noqueo y después me voy. Ya, ven, ven. Nos hemos costado y ven para acá. Si lo chapas. ¿Por qué hay tanta riña con ese tipo? Yo no tolero a la gente envidiosa ni maleteros. A los que se me deciden maleteros, a los que le gusta hablar mal de uno, se su espalda. O va a programa de televisión y a la mal de uno. O sea, es mal hablado. Habló. Siempre se la pasó hablando de mi carrera, de mis cosas que tengo o de problemas que podría tener. Yo tenía bastantes problemas accidentados. Yo no soy una persona que soy mediático por hacer escándalos. La gente que me conoce sabe que no me expuesto por eso jamás. Tú eres tranquilo. Tú eres un tipo tranquilo. Soy tranquilo, claro. Soy tranquilo. Obviamente no me dejo con nadie, ¿no? Mis problemas han sido accidentados. Hay una entrevistadora que me hizo unas preguntas más que incómodas fuera del lugar, golpeándome, golpeando mi integración, mi integridad personal y yo no me dejé. Y obviamente, pues, le tengo que responder, ¿no? Y quien sea que quiera atreverse a cuestionarme de una forma negativa, no me voy a dejar con nadie. Tenga la plata que tenga, sea quien sea. Y esa es la pantera. El respeto es el respeto siempre. Mira, yo respeto a que limpia, al que barre, gay, hombre, mujer, quien sea. Pero si tú me hablas de una manera que no me gusta, yo no te voy a hablar bonito. Todo el doble de eso. El doble triplo. Y en este caso, este muchacho, es envidioso porque él dice que la gente, los boxeadores, imitan como yo me visto. A mí me gusta como me visto. No, te vistes total. Bien, no me parece pacherito, sí. Está chévere. El peor es como te desviste. Le gusta imitarme como me visto o como me expreso. Pues ese es el problema de ellos. No, que me hacen reglamento de micro, que se hablan como yo o se visten como yo. Lamentablemente luego toda parte es guachitú, se viste hasta las huevas. Ese no es el problema. A mí me gusta vestirme bien, muchas cosas de marcas simpáticas. Maestro, la gente que nos está escribiendo de Perú. Es verdad. Yo no soy panudo, claro, pero es la que me gusta vestirme. ¿Qué significa panudo? Panudo. En Colombia es panudo. Cuando te crees, cuando te crees, cuando te crees la granca. Ah, ya, ya. Cuando te crees la granca. Ah, como he hecho. Panudo en Colombia significa el pan. Es la cuca. Es la muy cuca. Allá todo es cuca. La vagina. Sí. Todo es coca. No, allá todo es coca, huevo. Y cuca. Todo es coca, huevo. Así que no, no, escúchame. Cuca dice, cuca dice, ¿cómo se va a meter? Cuca y cuca. Yo estuve leyendo que te... Mira tu ñata, papi. ¿Qué es esta? Maicelo. Así es, blanquito, blanquito es. Nos están escribiendo desde Perú y nos están preguntando. ¿Qué pasó? El 14 de febrero creo que ibas a tener una pelea con Pantera. Buena pregunta. ¿Pero qué pasó? Te voy a responder. Buena pregunta, miren. Aprovechando las cámaras acá de la gente que está de Zapa y en Maga. Echa el chisme. Entre tragos, entre tragos. Entre tragos hay que tomar. Salud, 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 salud. ¡Salud! Gracias a la gente. Gracias a la gente. ¿Qué ves, raquera? Vale, por ahí está mi calvo. Hay un calvo total que es el que hace los tragos totales. Musculoso. Por ahí está la esposa pero ya me hago el loco. Ok, nos estabas diciendo de la pelea de la vaina del chisme. De la pandemia. ¿Por qué no se dio la pelea? La 14 de febrero. La pelea no se dio porque primero este, mi compadre Andrés, me invita a su programa y me ofrece a hacer el carrero con el señor. Ok. Y yo obviamente no me negué a eso porque para mí enfrentarme a él no es nada significativo. Andrés Hurtado que es un conductor conocido en Perú. Bastante. Conductor de televisión. Me voy a llamar a Andrés porque no le gusta que le llamen de otra forma porque me hace famoso por otro nombre. Su apodo es Chibolín. Chibolín, sí. Pero no le gusta así que lo llamo a Andrés con el respeto que se merece el señor. Pero lo que no me gusta a su falta de respeto a él es que le ha mentido a todo el Perú. Y lo hace tal cual, es un mentiroso. Oh, oh, oh. Es un mentiroso porque él prometió algo. En exclusivo. Que no hizo y ahora salió hace unos días hablando de su problema que no lo hace por el problema que yo tengo legal con mi expareja. Ok. Me da pena contar eso pero eso es una mentira, una falacia. Ya que tú para hacer una pelea hay un montón de deportistas que tienen problemas legales de diferentes índoles y a pesar de eso igual siguen haciendo su carrera. Floy Mayweather hizo una pelea importante con Manny Pacquiao y tenía un tema pendiente con la justicia. Peleó y después vio su tema pendiente y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tú tiene nada que ver. Él no la hizo porque no tiene la plata, no la hizo porque vendió humo con su pelea. Porque yo les comento algo. Si tú vas a guardar una pelea conmigo o tú quien sea, tú después de esa vaina, de ese show mediático que hiciste, que rebotó en todos los medios, tú me llamas al día siguiente o a la semana. Ok. Yo le escribí y le llamé y tengo las pruebas para mostrarlo. Y el señor que me puso, ok, hijito. Yo les puedo enseñar el audio, se lo puedo pasar para que lo vean. O sea, hizo una publicidad, hizo una publicidad falsa. Falsa. En verdad, él salió hablando hace dos días de que la pelea no la hace por tal razón. Es mentira eso porque desde que él, yo sé, desde que él, sí, por la bota que me pones ahí, desde que él, desde que él salió diciendo de que iba a hacer la pelea, él no tenía ningún contacto conmigo, ningún contacto. Podemos escuchar algún audio que te haya mandado. Yo le mandé un audio al señor. Está caliente. Está que quema. Elimina el mensaje, pe. Y estos mensajes, si ustedes ven, son de hace tiempo. Mira la fecha, mira, espérate. Acá dice 16 de noviembre. Está bien chingoso. 16 de noviembre. Papi, chequeé aquí. De ahí les pasó lo para que vean. Yo hablé con él y el señor me dejó en visto. Desde que el día que él sacó esa pelea importante que se iba a dar en el mes de febrero, él no se comunicó conmigo para nada y yo tengo cómo probarlo. Uy. Así que a mí lo que me marca pica, ¿sabes qué es? Que él sale hablando ayer, golpeando más mi imagen, diciendo que por el problema legal que tengo con mi ex pareja, no lo hace. Y piensas tomar. A mí eso me enoja porque él hace esa conchuré de su parte para quedar bien, pero nadie te cree, compadre, nadie te cree porque es mentira. Desde que tú dijiste que íbamos a pelear, tú no has vuelto a hablar conmigo, ¿ya? Y desde que pasó esa vaina, es más, hasta el día de hoy te sigo esperando para hablar contigo. Y más, cuando yo te vea te lo voy a decir. Y no soy un violentador. Ya, suelta, suelta, conchuré. Coño, te estoy violentando. No estoy consolando. Pero le voy a decir, oye, compadre, mejor sale en tu programa mañana y di la verdad. Di que tú nunca salió conmigo para la pelea, di eso, di la verdad. Pero tú estás preparado físicamente para todo. Estoy ready. Di que tú hiciste tu show y ya, me diste mi platita y ya. Pero no mientas que ibas a hacer pelea, no ibas a hacer nada. O porque no tienes la plata o porque no te la gana, no lo sé. Pero yo creo que él lo quiso vender humo porque a las finales hizo ese show mediático y la pelea del día de hoy, hasta ahorita no he vuelto a hablar con él, a pesar que en su programa él salió hablando lo contrario. ¿Y piensas tomar alguna medida? No, ¿qué voy a tomar? Hoy va a pelear conmigo. Hoy va a pelear conmigo. Más tarde, más tarde. Tomar los guantes, entrarse más tarde. No, solamente yo nada más decir que no mienta. Hoy va a pelear conmigo. En redes sociales he hecho videos hablando de eso porque a mí la gente me pregunta de ese tema de la pelea. Yo sí estoy preparado físicamente. Uy, sí. Y si estuviera la pantera aquí de frente de tuyo, ¿qué le dirías? Depende, 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 depende si viene a mí, si viene, escúchame, si viene a mí y viene a violentarme, yo le meto un socotrojo, le meto preparado. Un soco. ¡Que pase la pantera! Más que preparado está este hombre. Que pase, que pase. Pasa, José Pantera, pasa, pasa por favor. Pasa, José. Con tus guantes, igualito. Esa parece una gatita también. Escúchame, pero ¿podemos pelear tú y yo? No, que espérate. No, pero tú me explicas cómo pelear, o sea, me explicas cómo utilizas los guantes. Primero con el esgrima, con la espada, ¿verdad qué? Bueno, yo creo ser boxeador también. Vérate con este bon que está el costo que está por la web, ni hable con mi compadre. Está calladito, está. Está calladito. Él es así, él es calladito porque él es, yo cuando lo consiento es que se pone feliz. ¿Ah, sí? Así es, así es. El único manera que tú lo escuchas es cuando yo lo sobo. Hoy me siento como, mira, afrodita. Dos fuerzas. Te voy a dejar peor. Venus, baby. Tú estás ligado, tú estás ligado. Me siento como, como, pero no, pero está bien. No, me gustó que dijo Marcelo que yo. Entonces yo estoy hablando claro con usted, yo estoy hablando claro con todos porque, porque es la verdad, yo, yo sí entreno como saludable, no bebo alcohol. Tengo restaurantes, si es cierto, pero dentro de mi restaurante tengo, 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 tengo mi air fryer, tengo mis alimentos aparte, tengo mi sartén aparte para que no se contamine con la, con la comida que tiene altas, altas engrasas. O sea, me cuido bastante. He hecho una cocina especialmente para mí, para poder comer sano, porque yo tengo más de 40 años y, pues no es que me quede viejo, pero sí quiero. Tocá, cuídase. No, pero para, escúchame, no, de verdad. Quiero disfrutar de mi platita. Para tener 40 años estás muy bien. Estás súper conservado. Esto es fuera de broma. Para tener 40 años, mira qué. Cabrón, parece de 30. Yo lo veo, parece de 30 años. Tú ves allá y 60, 70, unos 80. Es una gente que está, es una gente que está feita. Es de cámara, parece de 55. Están atropellados, o sea. Es que me habla por el oído. Tiene 40 para estar de 75, pero tú estás buenísimo. Él sí parece, es pero de 13. Él sí parece, es pero de 13. A mí me falta la comida. Joder, y yo está así, sí. No, escúchame. Y ya, entonces estoy listo para pelear con quien sea, a la hora que sea, este, en mi día a día hago, este, corro en la mañana o hago lo que es este, luta libre, que es una especie de grappling. En la tarde hago musculación. Dentro de todo eres una persona súper sana. Sano, pero no huevón. Sano, pero no huevón. Este, porque muchas personas como que te tienen un poco de temor. Hablan de maicelo, ya, corren. Más que temor, siento que hay muchas personas que hablan de mí por envidia, y hablan muchas cosas negativas. Para ser honesto, la gente ha asegurado y ha afirmado que me ha visto drogándome, que me ha visto tomando alcohol, y diferentes cosas. Yo, si bien es cierto, de niño, yo he hecho bastantes cosas negativas. Y no es que me jacte de eso. He hecho muchas cosas malas. He estado en la calle, he vivido en la calle. Este, busqué la forma como salí adelante de la forma negativa, porque fue lo primero que la vida se me presentó. Escúchame. Pero imagino que eso te enseñó. Claro. ¿Te arrepientes de algo? Veo, 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 veo que tú le tienes algún tipo de temor. Escucha y verás. Escucha y verás. Veo, veo, veo que le tienes... ¿Qué le enseñó? No, no. Veo que tú le tienes hambre a la pantera. No. No. Te juro que no. Graben eso, por favor. Vea. No. Y graben esto también. Y graben esto también. No, no le tengo a hablar. Vamos a ordenar las preguntas, ¿ya? No tengo nada contra nadie. ¿Qué te enseñó el hecho de tú haber vivido en la calle, en los barracones, que es una zona, es una zona súper, súper peligroso, ¿no? Mira, yo en niño estuve envuelto en drogas, en delincuencia, en todo lo que puedas imaginar. No voy a tocar puntos, pero yo solo hablé ya en un programa de televisión. Este, para, no para jactarme, es también para dar una especie de que sí se puede en la vida, ¿no? Es súper seguro. Si recuerdan evaluar la verdad, ahí yo hablé de ese tema. Entonces, yo sí hablé muchas cosas. Me pagaron por eso, gané cincuenta lucas. Así que. Cincuenta mil. Por nada. Y aparte de eso, pude hablar de la problemática de lo que existe en el Callao, con los niños que nacen y prácticamente se ponen a delinquir. Fue mi experiencia. Mi mamá trabajaba, yo tenía que buscarme cómo llevarme un pan a la boca y ya, ya está hecho. Yo ya está hecho. Obviamente no me jacto eso. Quiero a la gente dar un consejo que, pues, una vez que empecé yo a educarme, a trabajar, este, enseñando a personas, recién fui dándome cuenta de muchas cosas y desde entonces, más o menos a los 16 años, 17 años, empecé ya yo a entrar a la selección de mi país y empecé ya a ponerme mi vida de derecho, ¿no? Nunca usé drogas, no, nunca, nunca usé drogas. Las vendí nomás. Las vendí. Pero nunca usé drogas. ¿Y nunca te atraparon? No se hace. Me agarraron una vez y me escapé de la comisaría. Espera, este es tremendo. Me escapé de la comisaría, aproveché que me fui a limpiar el baño y me escapé, pero casi me mandan a Maranguita por esa payasada, esa chistosada. Entonces, este. ¿Era menor de edad? Yo era menor, era así, yo de niño hacía delinquía, pero. Tú eras un ruling, ruling, ruling. Un loquito, un loquito era. Un loquito, un loquito y nada, es lo que me tocó. Mi papá me abandonó al nacer, mi mamá con mi abuela me crió y no lo cuento esto porque sientan pena, ojo. Yo lo cuento esto para que entiendan que a las finales, yo en la actualidad, ahora le doy una buena educación a mi hijo de Nueva York, él come, viste y anda bien todos los días. Y ahorita vino de Miami, también está en Miami conmigo. Estamos en Miami, estamos en Miami. ¿Qué es Maranguita? Maranguita es una, es un centro penitenciario para menores de edad. ¿Cómo un, 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 una policía, o sea, un, 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 un es un penal para niños, es un penal para niños. ¿Y tuviste alguien para menores de edad? No, no, no. Más bien, más bien, este, después del tiempo fui a visitar a esos penales de Lurigancho, Sarita, pero, pero a, 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 a motivarlos, a apoyarlos, ¿no? Con el, con el boxeo, con el deporte que me Claro, porque tú haces ayuda social, ¿verdad? Sí, bastante. Haces, haces, disculpe, me traigo. Por favor. Yo también. Oye, oye, madre. Coño, aprovecha. Jonathan, ¿cómo te gustaría que te llamen, Maicelo o Jonathan? O Maicelso. Buena pregunta. Maicelso. Diablo, lo pusiste bacano ahí. Te cochesmole para el agilito, no, para el agilito. Ya conozco dos boxeadores, tú y Maicelso. Para el agilito, para mi coche. Mira, pero él no te va a morder la oreja hoy. Él no te va a morder. Él no te va a morder la oreja. Pero él se la deja morder también. Morde la oreja, bebé. Él se la deja morder. Está hueón. ¿Te muerdas otra cosa? Hay dos orejas. Una patina para mí. Muérdase, muérdase la oreja. Muérdale la oreja, muérdale la oreja. Déjate huevos a casa. ¿Cómo te puestas para la vaina, no? Escúchame, no, no, retomando con lo de la pantera. ¿Él es rival para ti? No, no, no lo es. Yo escojo a mis rivales. Entonces, ¿por qué quieres pelear con él? Yo no quiero pelear con él. Él es que quiere pelear conmigo. Bueno, pero él es que quiere pelear. Si lo invitamos para que se vea a coñas a los dos. Y él quiere pelear conmigo. Pero tú no quieres, porque tú no... No, 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 no es que no quiera. No es que no quiera. Yo ya he peleado con él. Y le sacó la mierda como cinco veces. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Es el intento de que lo sepas. Y él lo sabe. Y eso me lo preguntaron una vez con un polígrafo y salió afirmativo. Él lo sabe. Tú sabes que te sacó la mierda como cinco veces. Y en el entrenamiento te abolló varias veces. Y tú lo sabes. Te ha desangrado. Te bañó en sangre. Tú lo sabes. Pero ¿qué pasa? Que él dice que no, que se niega. Yo por ahí voy a buscarme una fotito que por ahí... Búscala, búscala. Es que en mi época no había teléfonos. Te volvemos a invitar. Relajado. Telefónos con tecnología. Pero por ahí un loco debe tener una fotito. Porque quién sabe. Por ahí saco una fotito. Eres power, ¿ah? Si no te hubieras dedicado al deporte, ponte al boxeo. ¿A qué te hubieras dedicado? Cualquier cosa menos delincuente. Porque al final yo con el boxeo... Claro, ya fuiste delincuente. Ya pude pensar y hacer muchas cosas. A ponerle a la maranguilla. Ya lo fuiste, exacto. Hice un tollo de chamaquita. Pero como empresario eres bueno. Me va muy bien, gracias a Dios. Tengo cinco locales en total. Estoy probablemente un sexto local en Lins. Pero, Causa, ¿de verdad sabes cocinar o Ñanga? O Ñanga, o Ñanga. O es pura marca, o es pura marca. Pero mentirita, mentirita. En Miami. Espérate. Aquí en Miami. Espérate, Causa, espérate. Le voy a decir una cosita, compadre. Habrá una cosita. ¿Tú crees que el cocinero va a ser en un restaurante? No, papi. ¿Es esto lo que se usa? La cabeza. La cabeza. El tema administrativo. Yo sabía que estaba la cabeza. Acá nos piden que uses la cabeza con Luis. No, no, esa cabeza no. Esa cabeza es loca, no. No, pero no te gusta mi... Pero si tú me dices a mí, cocina, cocina, está chévere. Te queda pepa, te queda pepa. Escúchame, pero dime algo. ¿Esos restaurantes de qué son? De comida que oye, Marina. Comida que oye, Marina. Tiene tu menú en la esquina. ¿Sabes qué? Tenemos un segmento, tenemos otro segmento. Tenemos otro segmento que se llama Entrejergas. ¿Cómo funciona, bebé? Un aplauso, bajale. ¡Aplausos a Entrejergas! ¡Entrejergas! ¿Cómo funciona Entrejergas, bebé? Y acá está el rey de la jerga, o sea, recontraplicada. Yo me toblebo tu bica, o sea, tranquilo. Sí, porque hay chauza. Tiene todo, todo, todo. Yo me toblebo tu bica, o sea, tranquilo. Somos de diferentes nacionalidades. Diferentes nacionalidades. Cada uno tiene su jerga. Cada uno tiene los suyos, sí, sí. Entonces, vamos a hacer una ronda de jergas, y la persona que se queda callada, obviamente, que se ha olvidado. Toma su traguito. Pero ojo, porque estamos en Entrejergos. Salud, por favor. Salud, salud, salud. Ojo con esta, ojo. Si me gusta ese chingue Entrejergos, dame un puetazo. Ay, seguridad. Ojo con esta, decimos la jerga y la explicamos. Ok. Y va, pa, 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 pa. Así, uno por uno, uno por uno. Empiece, pues, Manuel, empiece, pues, Manuel. Empiece de su jerga. Lo que pasa es que Manuel está pidiendo más tragos. Ya causa. ¿Quién empieza? Manuelito, Manuel. Chivato. Chivato. ¿Qué chivato? Luis. Luis. Acá, la personalificación. Chivato es uno que lanza a un amigo en una actividad. Ah, como un soplón, como un soplón. Chismoso, un chismoso. Chismoso. Dale, Juan, dale. Juan. Pero lo mismo, soplón, es un chivato para mí también. Así también, así también se dice. Chivato, entonces aquí se dice coscorria. Coscorria. Uy, ese mal es una coscorria. ¿Radioso? Es como un, un, ay, güeput, te voy a decir otra jerga. Coscorria es como lo, como un vagabundo, como lo peorcito, como ahí de las calles. Cualquier huevada, cualquier vaina, cualquier vaina. Coscorria. A ver, yo, en tu restaurante que siempre se usa, qué rico vitute, un buen vitute. Vitute es una jerga que no me gusta mucho, fue una parroquiana. Parroquiana. Parroquiana quiere decir gente como que, como que muy pituca. Ay, me siento pituca. Pituco es como gente de dinero, que es pipiriznay. Ah, pipiriznay. Pituca, pituca es cuando tienes plata. Lo que pasa es que el tarugia es una palabra muy, muy antigua también, muy, muy, muy antigua. En Venezuela también utilizamos pipiriznay. Casi, casi nadie la usa. Y tú lo dices y se escucha sexy. A ver, y pipiriznay de nuevo. Pipiriznay. Viste, suena como a pipiriznay. Me gusta, me gusta. Un pipiriznay. La mía, a ver. Aguayo. Aguayo. Ah, aguayo. 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 La sacó fácil usted con eso. Yo voy a decir una fácil. Este, palo de agua. Palo de agua. No está fácil esa weá, pero ¿por qué chucha está fácil esa weá? No, escúchame, porque palo de agua puede ser o que cae un aguacero muy fuerte. O de esos hombres que le caen mucho a las mujeres. Tú eres bien palo de agua. Como a maicelo. O sea, que eres de esos que tienen labios y que están como... A mí me cae de todo, pero al final yo cojo, yo cojo. Palo de agua, no sé, está palo de agua. Chico, me está cayendo a mí. Bueno, ¿qué le dice aguayo? Tú dices... Palo de agua. Palo de agua. Yo digo pariguayo. 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 ¿Qué es eso? Pariguayo es, como le podemos decir en tu país, a una persona lenta. Ah, lenteja. No, otra cosa. Como estúpido. ¿Cómo estúpido? Eh, eh, eh. Como bobo, como bobo. ¿Tú has ido a la americana? Claro, claro. O sea, ¿qué fue? Pariguayo. Paraguayo. Paraguayo. ¿Para qué? Paraguayo. Marcela, le voy a decir otra. A ver, otra. Estás muy sencilla. Pirobo. ¿Ustedes han visto las... ¿Qué te pasa? Pirobo. ¿Cómo es? Pirobo. ¿Idiota? Como tonto. Como tonto. Como tonto. Bacano. Como ahuevado. Ahuevado. No tengo... Son mucho pirobo. No veo novelas colombianas, pero yo viví en Estados Unidos con un colombiano y hablaba a su cojuece y yo le escuchaba. Nosotros decimos cualquier cantidad. Cualquier cantidad de gergata. Coño, ¿está cuándo este cable? Este pirobo está con orrea. Tú lo que estás loco, que el cable se caiga para tú levantarlo. Está loco, que el cable se caiga para levantarlo. Oye, pero es con sobada, ¿acabes? ¿Es con sobada? Está que me sobe la espaleta con... Ay, ay. Cuidado. La excusa fue el cable y véalo. Uy, lo está chuzando, weón. Ojo lo chuzan. No, que no tenía espada, Luis. Maicelo, ojo lo chuzan. Ah, ¿cómo es eso? Ojo lo ponen pariguayo. No, güey, yo dije pariguayo, no te oye en Paraguay hoy. Sí. No, siento, siento la espada. Pariguayo. Eso es la espada que está que me... No, te va a mincar la costilla. No, escúchame. ¿Vengo yo? Usted ya se vino. No, casi está bien. Usted ya se vino. Yo casi. Estoy agüita. Oye, ¿de qué vengo yo? Me toca a mí. No, este... No, te toca a ella. Te toca a ti. Ya, me toca a mí. Por ejemplo, a esos que les gusta, no sé, seducir a las chicas, le dicen, qué florero. Allá. Ah, tiene buen floro. Es un chico con muchas flores, ¿sabes? Luego tuve, luego tuve. Por ejemplo, tienes esa labia para enamorar a la chica. Cartilla le decimos en Colombia. Vengo yo. Cartilla. Pajugo. Pajugo es aquella persona que... O, pero me toca a mí. O, me toca a mí. Ay, te toca a ti. Claro. Bueno, pues dale, pues viene tú. Siempre acelerado. Siempre acelerado. Me viene nervioso, coño. ¿Cómo le vi la espalda? ¿Estás muñequeado? Le vi la espalda. Ay. La vi con ropa, imagina tú ser labio sin ropa. Dale tú, mentira. Saca la cola. ¿Qué? Saca la cola. ¡Sácalela! Otra desorganicia. Nos vamos todos, nos vamos todos. A ver, saca la cola. Voy a hacer un ejemplo. Ya, saca la cola, con chico. ¡Van, saca la cola! No le digas, saca la cola, porque te la saca. Vete. Suerte, chao. O un carro, ¿no? Voy a sacar la cola. No, no. No lo sé. Saca la cola y vete. Largate. Chao. Ahora vengo yo. Cuidado. Ya se vino. Yo voy a decir cartelú. Cartelú es como que algo está bien. Que algo está súper chévere. Ah, como chico. Esta está cartelú. Exacto. Como hay cartelú. Cartelú. ¿Y de dónde viene cartelú? ¿Pero qué? ¿Qué cartelú? De Colombia, mi imagínate. Cartelú. ¿Cartelú? Lugo. Cartelú. Somos hermanos, pues. Somos hermanos. Como de países. Cartelú. Esto está cartelú. Y acá en mi causa. Heavy. Ah, está heavy. Ah, está chévere. Está cartelú. Es fuerte, fuerte. Es cartelú. Es una palabra en inglés, causa. Está heavy. Es una palabra en inglés. Olvídate. Allá hay una jera. Está bien, está bien. Vamos a hacer otra rondita para aprender. Sereno. Sereno. El sereno. El sereno es una ventisca de aire frío que suele aparecer cuando vos te emborrachás. Salís de la discoteca y te golpea el sereno. Y eso te emborracha más. Ah, eso. El airecito, esa ventisca. Ah, sí. Mal de aire, ¿se puede decir? Mal de aire. Mal de aire. Eso sí. Es el serenito. Mal de aire. ¿Y dónde te hace aire para yo, por ejemplo? No, ya te está. Se quiere sereno. Y tenés como un ventilador enfrente, chicos. A ver, More. A ver, una palabra. Aguas. Yo siempre escucho a los choferes de los canarios y dicen, oye, aguas, aguas, aguas. Cuando una chica está pasando bonita y es regia, dicen, uy, aguas, aguas. Ah, sí. ¿No? Que es como. Eso me lo escuchó en México. Aguas, 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 aguas. El chavo del ocho. Aguas, aguas, aguas. Aguas frescas, aguas frescas. Como peligro, ¿no? Como peligro, como que aguas. Mira quién viene ahí. Aguas, aguas. A ver, cachar calato. ¿Cómo? Cachar calato. Ese son dos. Eso es chino. No, pero explíquelas igual. Eso es chino, eso es chino. Cachar calato. Cachar es una palabra sexual. De sexo es cachar sin condón. Ah, sí. Hablo que bacano. O sea, sin los guantes. Cachar calato. O sea, a pesar de que cachar solo la sexo. Cachar calato que dice no es que cachar con ropa, sino cachar sin condón. Sin condón. Cachar calato es sin condón. Exacto. O sea, sin ponchito. Como a pelo, como a pelo. En jeve, apelay. Ay, qué. Sin los guantes de boxeo. Así es. En Perú también le dicen sin ponchito. Yo voy a decir otro también. Apelay, apelay. Es que tiene que ver cómo con eso. Echarle pichón. Echarle pichón. Echarle pichón tiene varias connotaciones. Echarle huevos. Puede ser echarle pichón, o sea, que dale pichón. Huevito. Dale duro. O también cuando tú dices, no, yo le doy, o sea, estoy superándome. Le estoy echando pichón a la vida. Darle maicelo. Dale duro. Echándole huevos a la vida. Exacto. Este pendejo, ¿no? No, no. La bonita y la fea, le tiras. Ahí está. Tu última, tu última. Bacanyol. ¿Qué? ¿Qué? Baca. Bacanyol. Una vaca con un Jordan. Una vaca con un Jordan, lo tengo. Claro. Pero bueno, por ahí va la baixa. Así. Dale, pues. Son personas que vienen de Estados Unidos. Ya. A República Dominicana se le dice bacanyol. O sea, bajaron a mano de Nueva York. Ah. Están frados, güey. Bacanyol. Bajaron de Nueva York. Bacanyol. Ya, Bayol, le voy a hacer una pregunta a Maicelo. ¿Cuál se te quedó grabada? ¿Qué puedes decir? Bacanyol. Del extranjero, no de Perú, porque ya sabemos. No, de Perú. ¿Cuál se te quedó grabada? A ver, este, el Bacanyol. Bacanyol. ¿El último que gana? ¿Y el Charlie Pichon no? No, es que esa palabra me, como que me ha negado esa palabra. Lea, yo te lo iba a decir varias veces. Le voy a echar el pichón a usted. Sí, no, déjame decir nomás con Bacayol, nomás Cáceres. Bacayol. Aparte, yo viajo mucho para allá y me gusta más. Nosotros que somos de color bacano, que somos chocolate y botamos miel por los poros. Ay, qué. Corre, eso te sigue la mosca. Yo te metí. Nuestros tres tenemos el mismo color. Real. Le sigue la mosca. Negro, chocolate, que botamos miel por los poros. Y de ahí para acá, como de blanquito. Te dan off. Ay, es pura leche. Leche, leche. Eso es crema, eso es crema y nada. Pero acá yo tengo café para ti, ¿no? Ay, no, chico. Para que hagan el café con leche ahí. Yo soy la azúcar marina. Ay, yo soy la azúcar marina. No, si compartimos bebé, compartimos. Sugar free, papi, sugar free. Una taza, esa taza tiene. Cero dulce, dice usted. Ese dulce no. Ese dulce no. Ese dulce no. Tú que estás así, rico, apretadito, con su musculito, churrito, medio chancadito. Está churro, está churro. Ay, qué mala. He peleado, he peleado muchas veces. Pero escúchame, ¿te han golpeado súper duro en la cara? Claro que sí. Obvio, ¿verdad? Sí. ¿Vienes las fotos? ¿Tienes cicatrices de eso? Tengo cicatrices un montón. Fuerte, fuerte, fuerte. O sea, estás guapo y todo lo que estás. Esas cicatrices de acá tampoco se luques. Acá tengo un corte en la cabeza. Maicelo. Ay, nosotros pensando que le habían hecho el corte aquí al balbero. Yo también. Que Cristiano Ronaldo, que no sé qué. Es una cicatriz. Y ya el balbero me lo ha arreglado. Escúchame. Pues mi madre, yo soy balbero. Y yo pensé que eso era un diseño. No, no. Claro, Cristiano Ronaldo ahí. Cristiano Maicelo. Toca, tocha. Ay, sí, mira. Exacto. Le toqué la cabeza. No la cabeza que usted quiere, pero le tocó la cabeza. Pero va caminando. Va caminando. Tocó una cabeza. En estas peleas que obviamente... Ya pensaste por algo, aunque sea. Sabemos que ese deporte es medio salvaje. Medio. ¿Te han partido los dientes? No, no. ¿No? No, miren. Esos no son reales. Miren, ¿qué pasa? Esos no son reales. Esos dientes son Perú, Perú. Perú. No, dientes del color de Water. Oye, que tú tengas los dientes amarillos no hay problema. Luis, Luis, míralo de cerca. Tú no estás viendo bien. Yo hizo... Esa sonrisa de Water. Esa sonrisa de Water. Parece Chicle Adams. Ah, no. Chicle Adams. Yo quiero. ¿Sabes a quién me hace recordar? A la sonrisa de Chibolín. ¿Cómo que pasa? Lo siento, compañero. Lo siento, lo siento. No le digas Chibolín porque... Chibolín le gusta el peo. No le gusta. Mira, yo quiero que la producción lo ponche así. Póngase activo que él lo va a mirar de cerca. Mira, mira. Lo va a mirar de cerca. Pero míralo bien. Hágale, acérquese. ¿Cuál es el miedo? Pero le queda súper bien. La más te van a dar un combo, pero... A ver, ¿por qué... Acércate, oye, acércate. Ayúdame. Acércate, mierda. Ayúdame, güey. Lo que pasa es que Luis no puede seguir. ¡Acércate, mierda! No, pero si me dices mierda, me acerco más. Porque me gustan los rudos. Ah, no, está huevo. A mí me gusta el sado, a mí me gusta el sado. Es que jálame, jálame. Pues si están partidos los dientes, supongo, ¿no? No, no. No, no, pero están bonitos. No, no, escúchame. No han partido los dientes porque yo siempre me he puesto el bucal. El bucal es una especie de protección. ¿Qué te ayuda? Entonces, no, aparte de eso yo, este, tengo una buena alimentación, siempre la he tenido. Entonces, mis dientes son fuertes, tengo... ¿Te echas carbón en los dientes? ¿Qué carbón? ¿Carboncito? Ay, qué blanco. El queso te blanquea. Sí. Esa me carbonato, uso bitis, bitis también. Jonathan Maicelo. Mira, ahorita me llegó una imaginación y me pregunto, cuando te dan un fuetazo en la boca, tú piensas en tus dientes, así tenga el protector. Honestamente, cuando uno pelea, no le importa nada. Yo se va a pelear y no me importa. Se te cae un día de todo el cupo. Me han roto la ceja, me han roto la cabeza, me han lastimado las costillas, tengo lesiones en muchas partes de mi cuerpo, la mano chueca la tengo por el boxeo también. Ah, a ver, en lo de esto, tengo una cicatriz acá también porque he tenido enfermedad. Hablando de tu mano chueca, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? A ver. Dime qué es la espalda. No sé qué, creo que mis piernas son bastante fuertes. Por aquí no la podemos ver. Parece. Parece. Para que lo vean. Que se pare, que se pare, que se pare, que se pare. Una vuelta, una vuelta. A ver, a ver, a ver. No, sí, tiene piernas fitness. Tiene piernas fitness. Pues lo que tiene un bollo ahí de dinero, que se saque eso. Bebé, toca aquí esto. Está más fuerte, mi amor, que una yuca. Dios santo, pared parece esto. Solo eso. Vete para allá. No toqué más que también lo otro esta pared. No, escúchame. Esta pared, esta pared. Esa es la parte que más te gusta de tu cuerpo. Creo que sí, no sé, no, no, no soy tan de, me gusta verme al espejo. Obviamente soy Leo. Los Leo somos bastante de mirarnos y eso, pero no, no sé. Creo que también mi abdomen, tengo buen físico. Escúchame, ¿has utilizado ese dedo, chueco? Claro. En otras cosas. Entonces, levita ahí. Sí, tío. Eso como que, tiene como una curva. No, pero está chévere porque lo... Pero para estimular, para estimular mejor, por eso lo torció. Por eso. Escucha, yo creo que las chicas que están viendo... Todo el, ¿cómo te llamas tú? Luis. Todo el Luis. Luis. Las chicas que están viendo eso, yo creo que es... Todo el Luis, causa. Dime, dime. ¿No te da el cuello, Luis? Ahí estoy chambeando, causa tú, Luis. Taqueto, pero bravo tú, papi. No, no, estoy nervioso. Escúchame, ¿cómo eres el sexo? ¿Cómo te consideras sexualmente? ¿Bueno, malo, regular? No, soy buenísimo. Ay, ¿qué? Ay, no. O sea, tú sabes que tú estás bueno. O sea, sabes que estás bueno, pero tú sabes que eres bueno. Los leos somos considerados como el sexo que me jodas es el amor. ¿En serio? Eso está escrito en la Biblia ya. Ay, no. Los leos... La diablo. ¿En serio? Se jodieron los libras. Todos los leos escúben. Olio. Todos los leos escríbanme, por favor. Mami, ¿qué haces esto allá? Oye, está que me ha relajado esta onda. No sé, le está agarrando los boxes, la espalda, lo manosea. ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Un poquito, un poquito? ¿Qué te gustó? 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 ¿Un poquito, Carlos? Es que a ella le gustan los leos. Siempre nos ha dicho que le gustan los leos. ¿A qué? A ella, sí. A ella le gustan los leos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te gustan los leos o qué? No, yo soy leo también. Ay, mira, buen padre. Somos leos. Leo, Leo, siempre pinta. Siempre pinta bien. Así es. ¿Te gusta el sado? ¿Te gusta el sado? ¿Me gusta qué? Fijaos de araña, ¿no? ¿Yo? No, 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 no. Moldía y pellizco lo que va a haber ahí. ¿Te gusta el sado? ¿Te gusta el sado? ¿Cómo el sado? ¿Qué es eso? ¿Cómo el sado másoquismo, pues? Ah, sí, sí, me gusta. Sí, sí, sí. ¿Te gustas a la pelo? Ella sabe, ya. ¿Cuándo? Ya se lo dijiste. ¿Te gustas a la pelo? Me echa pa' acá, coño. Coño, por lo menos jálame como me jala este para que se siente. Está tranquilo, está tranquilo. Dale, dale. El que jala es... Jálalo, jálalo, jálalo. Mira, el que jala es Maicelo. Maicelo, haz una motración. Te voy a meter un tackle más en el pecho. Coño, es el intento, Manuel. Jálame ahí para ver cómo se siente. Ay. Pero con fuerza, pues, mamá huevo. Se le paró las tetillas. Dale. Yo da más jalo a mujer. Bueno, pero hasta la idea. Escúchame. Yo estoy como nervioso. No, vamos a boxear. Escúchame. Le falta su jala. Producción, mira, me consiguieron unos guantes totales. Se llame a boxear, ya. Que pase, por favor. ¿Cuál es la técnica correcta ahí? Pues es la técnica de agarre. La técnica de agarre. Que pase, que pase, Rodrigo. Ella quiere pasar. ¡Qué desfile! ¡Qué modele! ¡Qué modele! ¡Qué modele! Ella es la otra pasiva. Ay, qué guapa es. Ella quería pasar porque quería verlo de cerca. Ella es una abusadora. Rodrigo es de la compañía de Luis. ¡Qué guapo! Es una compañía que tiene. Escúchame, ¿cómo se pone esto? Vamos a poner los guantes. ¿Por dónde lo meto? ¿Dónde lo metes tú? Mañosa, tan mañosa. Esta, esta. Entra suavecito, ¿ah? Todito, está al fondo. Por favor, nada de rudo ahí. Se ha lubricado el guante. Se siente riquísimo por dentro. Maicelo, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Jonathan o Maicelo? Este... ¿O Jonathan Maicelo? Me gustan ambos porque... A mí me conocen más por Maicelo. Maicelo. ¿Pero es tu apellido? Pero la gente que me conoce de años me dice locollón. Porque de chiquito era loquito. Mira, locollón. Entonces tú te vas a poner los guantes con el pana mío. Maicelo, ¿y te mojas o no te mojas? No, pero las mujeres se mojan. No, cuando estás en el ring, cuando estás sudándonos. Cuando te hagas la huevona. Cuando no, cuando estás boxeando. Llegó el momento de boxear. Boxeando. Boxeando, chachos. Allá al frente. Mira, yo... ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Para darte un toque? ¿Tú vas a pelo? Oh, my God. Tú vas a pelo. Él va a ir a pelo. Pero tienes que... Porque ya tiene confianza. Luis, tenemos que buscar un seudónimo para Luis. Luis es... La mariposa. La mariposa saltante. Ladies and gentlemen, en estequina con 35 kilos. Pene. Chiquito. Y en la otra esquina, con el pene grande, con 75 kilos. Lo va a noquear en la primera. No. Óyeme, óyeme. Es de verdad. Y tú eres voceador. Y tú eres voceador. ¿Para estar diciendo que no? Míralo, míralo. Él es Jonathan Maizelo con Luis Dente Trago. ¡Ting, ting! ¡Diablo! Óyeme. Jonathan, amigo, espérate. Llévalo suave, por favor. Que es mi amigo. ¡Ay, coño! ¡No! ¡Ey! Producción. Producción. Falla en la vaina de los diez. Y hay sangre. Hay sangre en el cuadrilátero. Hay sangre. Maizelo se le para, se le viene. Uy, el Luis está corriendo. No ha hecho nada todavía. Maizelo lo está midiendo. Lo está midiendo. Y tú dígale. Y yo no tengo tu brazo para ayudarte. Yo no tengo tu brazo para ayudarte. ¡Oh, oh! Está tirando, está tirando. Maizelo, maizelo. ¡Mátalo, bebé! ¡Y ding, 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 ding! Terminó la pelea. Lady Chin Chin de Mar. Muchas gracias. Very good, very good, very good. ¡Oh! ¡Bravo! ¿Qué tal, no-how? ¿Qué tal, no-how? Me siento, me siento como, como un poquito coñaseado porque me veo como la nariz, de verdad. ¿Te sientes guerrera? No tanto eso, su cara da miedo. De verdad. Apoteósica batalla. La dureza de ese hombre. No, pero me pegó duro, me pegó duro. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gustó, me gusta. La panterita. Ya entiendo porque la pantera, el perrito, el gallo. Le tiene miedo. Le tiene miedo, chico. Con esa cara de monstruo. No, pero está chévere, le pones una cara así como para alzado. Pero tú estabas como feliz por los movimientos. No, no, estaba cagado. Como era la cama, decías. Dios mío. Te lo confieso, yo estaba cagado. Me puse los lentes por eso. Yo te vi que tú antes le estabas cerrando la espalda. No, ¿qué espalda? Te la doy más tarde. Para que te diera diferente. No, no, escúchame. De verdad, te estamos agradecidos porque vinieras hoy acá. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Maicelo es nuestro primer invitado y es un lujo tenerte aquí realmente. Muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado súper bien, que hayas tomado rico, hayas disfrutado un poco con nosotros. Y ya nos contó la primicia, también, ¿ah? No, esto va a ser un chisme total. Va a ser un chisme total. Y por si acaso, esto siempre va a ser tu casa. No me contó a nadie, ¿sabes? Referente al tema de la pelea, yo estoy preparado igual. Como le dije hace rato, la otra parte no se ha manifestado. Yo estoy listo para quien sea y donde sea y la hora que sea. Mañana mismo sí es posible. ¿Le darías un último mensaje a la pantera mirando a la cámara ahí? No, no, no vale la pena. De verdad que sí, es que yo no soy tanto de hablar, yo prefiero actuar. Y las cosas que digo es porque son cosas que han pasado, pero no me gusta hablar tanto. Hombre, de pocas palabras, pero de acción. Dicen lo que es. Yo nada más cuando meto palabras, cuando enamoro a una mujer, sí, le tengo que... Todas las palabras. Yo con la taripartilla, pero feliz. Eso. Maicelo, tíralo un líquido, tíralo un líquido. Tíralo un líquido, bacán. ¿Cómo es un líquido? Tíralo un líquido. No, mira, yo... Él sabe, él sabe. Lo que pasa es que metíle un flow acá a la muchacha ahorita, con ustedes que están de sapos. O sea, ahorita, más tarde. No me hace que... Ahí hablamos por distran y recatapum. Yo tengo tres maridos. No, si tienes marido por la huelga, no me gusta. No me gusta. ¿Yo estoy soltero? No, por la huelga es de caos. No, a mí no me gusta salir con mujeres con marido ni con esposo. No me gusta llenarme de esa energía, no me gusta. Bueno, mi gente... Una cosa que sí me han engañado mujeres que están solteras. Que dicen que tal. Que están solteras, pero yo, por mi parte, no, no. Puro Flor. Mi hermanito ya está en la limusina esperándolo. El jet privado ya está ahí prendiendo motores. Todos organizando su camita para que usted esté... Y la hermosa. Tres hermosas. Ella se va con usted. También. Directa a Perú. ¿Cómo te sentiste, Manjelo? Go with me. Go with me. ¿Te sentió? ¿Cómo te sentiste en el programa? Positivo, claro, Zapiolo. Ustedes son gente chévere. Así que nada, gente, aplausos por ustedes. Aplausos para Manjelo. Muchas gracias. Ustedes hacen el programa. Gracias a todos ustedes. Este programa es posible. Así que empiecen a seguirnos de inmediato. Dele clic a la campanita. Dale like. Comenta que nosotros vamos a estar escuchándolos, leyéndolos. Y ojo pues, ahí está. Para que nos sigan. Entre Tragos, un programa súper chévere. Así que si de repente quieres que tu marca se luzca en nuestra mesa y con nuestros artistas e invitados, por favor, contáctanos ahora mismo que aceptamos de todo. Comida, viaje, chela, de todo. Hasta condón. Aprovecho. Bueno, como ustedes saben, esto es Entre Tragos. La pasamos súper bien hoy con este boxeo. Entre Tragos, ¿dijiste la palabra mágica? Entre Tragos. ¡Ay, sí! ¡Qué salud, mi gente! Muchas gracias a todos. De verdad. Hasta la próxima. Gracias, papá. Lo que pasa es que yo le dije a Maizel, los dientes de Tragos a cada rato. Pues ya vamos a entrar. Gracias, chicos. Un aplauso. ¡Bravo! Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!